Hace apenas tres semanas poníamos la primera piedra de las viviendas de protección oficial que íbamos a hacer en el sector 10, el Ayuntamiento de Albacete a través de Urbial y hoy es un día importante también poniendo la primera piedra en esta unidad de actuación número 2, en lo que va a ser el futuro barrio de la justicia, en el entorno de lo que es la carretera de Madrid entrada a la ciudad. Estamos hablando de una de las principales arterias de entrada a la ciudad y la verdad es que hay que dignificar la entrada con este tipo de nuevas viviendas y sobre todo, lo principal, ofrecer viviendas a las personas que viven en nuestra ciudad. Son 40.000 metros cuadrados aproximadamente, donde vamos a poder disponer de 400 nuevas viviendas, de las cuales 100 serán de protección oficial y serán gestionadas por el Ayuntamiento y también por la propia Diputación Provincial. En definitiva, estamos hablando de que en torno a 1.500 personas vendrán a vivir a este nuevo sector urbanístico de la ciudad de Albacete. También estamos gestionando la petición de lo que sería la modificación de suelo anexa a esta UA2 para tener en torno a 20.000 nuevos metros cuadrados disponibles para viviendas, unas 200 viviendas más. En definitiva, esto junto con el ya lanzado sector 3, que nos va a permitir generar otras 500 viviendas, más el sector 4 y el resto de sectores, yo creo que Albacete ya se ha lanzado a la reactivación de todos los sectores y lo que quiero es agradecer a la gente que lo hace posible y sigamos haciendo ciudad, que es lo importante. Muy amable. Muchas gracias.